Recordando mi pasado Cuando nadie en un centavo Se me vino a la memoria Aquel dicho tan mentado Que dice como te ven, te tratan Y esa es la verdad Lo he vivido en carne propia Mucha gente me juzgaba Porque andaba a pie pelada Pero a mi no me importaba Lo que hablaban, murmuraban Que nunca la iba a lograr La vida da muchas vueltas Suya te puedes caer Si antes no había pasapatos Ahora montado me ven en un corvette Y andumo por las calles en el E Al paso de varios años Me la tuve que rifar La familia en mente Bien presente siempre está Gracias al de arriba Que siempre me ha de cuidar De los traicioneros Que a la vuelta siempre están Yo no soy un santo Pero no ando criticando Al que anda echándole chingazos Y no es mentira Como te ven, te tratan Te ven mal, te maltratan Los de la Skywalk Los fines, unas heladas Zumbucanas, bailes tres Retumba una buena banda En vivo los corridones Pa' cristear, pa' disfrutar Que la muerte no perdona El día que me muera No quiero que me lloren Brinden por mi ausencia Que un amigo se les fue El cielo o el infierno Desde allá los cuidaré Algún día toditos Nos volveremos a ver La vida es prestada Por lo pronto hay que gozarla Muerto no te llevas nada Muerto no te llevas nada Gracias por ver el video.